Hola chicos, bienvenidos a Lightspeed Spanish. Estoy en el campo, he estado haciendo footing y ahora estoy con los perros. He salido directamente después de hacer footing y a sacar a los perros. Bueno, el campo ya ha cambiado totalmente. Ahora no hay tanta agua como antes, entonces mejor. No hace buen día hoy, está nublado, pero bueno, no está mal, no está mal. Quería contaros algo que acabo de hacer. Bueno, lo he hecho de hecho, lo he hecho de hecho, pero pronto voy a sacar un álbum. No sé si he hablado de este álbum o no, pero bueno, es una colaboración con mi amigo músico de muchos años, de 30 años, la verdad, es mi amigo de 30 años. Y hemos hecho un álbum, él ha hecho la música, yo he cantado y el álbum se llama Peaceful Rebellion. Yo creo que sí he hablado de esto, pero bueno, no importa, voy a hablar de nuevo, porque casi ya lo he terminado. He tenido que aprender un montón de cosas en cuanto a la grabación, en cuanto a manejar los DAW, no sé qué significa eso, pero es el software que controla la música. Y ha sido una aventura, la verdad, aprendiendo todo y he cometido más errores que éxitos, que he tenido éxitos. Pero bueno, ya tengo algo que para mí más o menos es aceptable, como dice Michelle Thomas. Es aceptable. Y bueno, tengo mucha ilusión de poder sacar un álbum y ha sido algo de 2020, algo positivo para mí. La verdad, en 2020, aunque aunque fuera un año difícil, ha sido un año de crear muchas cosas. He podido crear muchas cosas, hacer muchas cosas nuevas. También Cintia ha estado creando cosas. Así que ha sido un año positivo de muchas maneras para mí y para nosotros. Entonces, voy a sacar este álbum y luego voy a empezar con el siguiente, porque ya tengo la costumbre, ya tengo el ritmo, he cogido el ritmo. Yo sé hacerlo bien ahora. Así que voy a hacer más, porque me gusta, me gusta cantar, claro. Entonces, chicos, eso es todo. A lo mejor os dejo con una canción del álbum. Claro que no va a estar a la venta. Va a estar en Spotify y en otros lugares. No creo que se venda. Simplemente va a estar disponible y cobramos por las veces en las que la gente escuche la canción, supongo. Pero no es mi intención cobrar. No me interesa. Si cobramos algo, muy bien, muy bien. Pero no es la intención, es simplemente la de crear, de poder crear algo. Bueno, entonces voy a seguir con los perros. Mira, ahí están esperándome, pensando qué hace ese tío con su móvil cuando tenemos ganas de correr. Vale, chicos. Hasta luego. Adiós. ¿Es todo lo que tenéis? Venga, cabrones. Nos estamos despertando. Os estáis esperando. ¡Suscríbete a chau! ¡Suscríbete a chau! No, 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 no. No, 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 no. No nos podréis parar, aunque lo vais a intentar. Somos mayoría y sumando cada día. Perdona, pero era gilipollas, ¿eh? A mi gusto. Tú, bonita, lo que eres es una payasa y una maleducada.